Los seguidores que tengo... Ahora mismo el 1 que sale, ese soy yo, ¿no? Eh... no, imagino que ahora... El 1 creo que es un bot que tengo. Creo. Ahora no estoy seguro. Pues yo esto del Twitch no lo manejo. ¿Y luego lo subes a Youtube? Sí, que si gano, sí. Pues vamos a hacer que tengas trabajo, ¿no? Claro. Las que... las que gano, las subo. Eh... Vamos a ver si te puedo echarle un cable a que tengamos... No, si me doy cuenta, no voy a vivir de ello, eh. ¡Comandante! Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, capitán. Hostia, que está aquí el... el malo este. Qué malo. Ah, te estáis jugando, cabrón. Claro. Claro, tío. Tienes que estar las 3 horas aquí en venir. Estaba jugando a una joya en el nivel de juego. Fue... Est... Estaba jugando a tu estilo, cabrón. Eres el malo de... Estaba jugando a las tortillas. Sí. 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 ¿Tiene un botiquíncillo por ahí suelto? A mí me hace falta, a mí también Hostos, tú estás jodido Tengo aquí, tengo Tengo Tiritas Que te ponen a 75 Espera, toma las tiritas primero Tengo betadine Sí No, bueno, ponte esto A ver Espera un momentito, espera que me ponga Y aquí has dejado unas tiritas, a ver Ahí ¿Hemos quedado hasta la Playoffs? Ahora ya se veis ¿Qué cuántos lleváis? Si no lleváis ni uno Nada, que os hemos matado al de... Al griffi Al griffi este, sí Tomad escudo, Soma, que a mí me pidan Que me da miedo Sí No quiere un gran poder coño Una gran responsabilidad, ¿no? Sí, sí Claro, pero eso es lo que es más macho A ver, tío ¿Por qué te crees que llevas aquí? Estaba para Chavo ahora con el staff Ah, tío, estás como... Nosotros ya me hicimos lo mismo Es que te voy a enviar una foto Es que te ha bloqueado Yo creo que a ti te ha bloqueado Sí, no Para Chavo, online Es que te lo voy a enviar Por compi Eh, eh, eh Vamos a respetarnos, amiga, antes Que yo te tengo mucho respeto Pero ya cuando se suben de gol Ya esto, esto no Esto no, ¿eh? Para, que eso es un vídeo No una foto Que para este es un poco pesado, ¿eh? Sí Un poco pesado cuando hace droga Cuando no hace Yo conozco a muchos drogadictos, ¿eh? O sea, no... Es muy pesado A ver, esto no me molesta Tienes que hacer daño con... No sé si lo tienes hecho, ya Con... Ah, le voy a dar las misiones No, yo no hago misiones Ah, no haces misiones Vale, entonces nada No, no Te vas de loco por la vida ¿Qué culo de las pocas que hace vídeo? Es que han salido nuevas Sí, han salido... Sí, han salido... En las tortugas ninja ahora Sí Yo quiero esa skin que llevas tú La que tengo yo Sí Es de pago, son mil pavos, ¿eh? ¿Cómo? Mil pavos A ver, ¿me les puedo gastar? Si te les puedo gastar Te dan... Encima luego, aparte de esta skin Te dan más cosas Son misiones nuevas con esta skin Pues tengo dos mil y algo de... Pues tienes dos mil, cómpratela Pues son mil pavos y te dan varias cosas Vale, pues voy saliendo a la sala y me la copo Te espero, Octavio ¿En dónde estás? Sí, 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 que está mayor En el coche Estoy mayor, dice Porque tengo... Sí, encima es que aquí no puedo construir Espera Voy, voy para arriba No, es que esto es una manía que tengo yo Que como le tengo pitada al comandante Pues ya Me doy siempre Pero no me jodas que no sube ese calo Me la has visto, tío Y la seguridad Se me está quedando ahí No, no, no Estaba buscando Estoy comprándome las skins A ronde O no, no, las skins Tienes que... Bueno, ¿me aprendes? ¿No te te la dan inmediatamente? O... Está muy fácil Tienes que hacer mucho Tienes que hacer alguno Las primas finales se la dan Me parece ¿Tienes que ser...? ¿Tienes que ser...? Aquí hay tiros, sí Estoy, estoy Aquí, mejora Eh... bueno, tengo... Me han dado la capa ¿Dónde está? ¿Al rincho? No sé En la skin de lejos Tiene que estar por aquí, eh Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Ahora... Son nuestros mods, eh No No ¡Tec! Super implica Se va caliente, se va caliente ¡Hostia! ¡Sú que este! Me ha dado este ¿Uno muerto? Va Pues más data al otro ¿Por qué me ha matado a mí? Está tocado, eh Está tocado, eh Lo que pasa es que tiene escudo, el cabrón Y más de uno Yo estoy abajo Ahí le tienes Ahí le tienes Sí Se va a intentar montar Se va a intentar, no Bueno Ahí donde he marcado azul Tienes una De formularse Pero de ahí no voy a ir Porque van a venir a por mí Pues pasa el río Y vete ahí Porque tenía una espada No te acota No te acota Es el cacón tipo de gente Tú ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ya hay gente, todavía Me cago un... No se puede No, yo Te voy a reír Bueno Ponte contra la... No estoy en reír Ponte contra la... Por atrás, por ahí Caigo aquí mismo, no sé si hay aquí para contratar a uno o ya está contratado Tú lutea la casa, porque esos que ves a un bot los que hay Vamos a poner aquí un contrato Ah no, si tenemos contrato No hay ni un arma por aquí, te cago en la hostia Aquí puedes comprarte un zumbito grande, Mongo Aquí tenemos un banco Mongo es pobre Te lo compro yo, toma No, 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 que va, que va, que va Toma, ya está comprado Date, voy a sumarme un segundo Aquí Ok, si bajamos el bot este Me he quedado con la puta Qué malo tío, qué malo eres Qué malo es quién, yo No sé, no sé, estoy viendo Ah vale, son las dos Si yo solo lo decía por faltar Hostia, aquí tienen un montón de armas Tío Mente rápido Es que viene la tormenta, no se me da tiempo No, tengo tres botiquines, no pasa, no ¿Y con quién estás con los bots? Sí Voy a poner la tarjeta Date por eso, ahora mío, que tengo botiquines Sí, puedo coger uno aquí ahora ¿Qué pasa con esto? Quieto esto Pues el de asato, ¿qué pasa? Que no me cambia aquí la arma Es mejor que no haya quitado ese contrato tío Porque esa gente A ver, voy a salir bien Hostia, Antonio, nivel 169 170 tengo yo 170 Ah, no, se te habrá actualizado Que estaba en la sala Me estaba comprando tu skin No, por ahí no nos metemos, ¿no? Medias No te acabas de darme el botiquín antes de llegar No, yo no Yo no, yo no y no voy a llegar ¿Voy Antonio? ¿Voy Antonio? ¿Voy Antonio? Si, 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 si Si, si ¿Estás andando? Si andando, si, si andando No, 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 no Ah, bueno, claro, si, 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 pues Pero si estemos a nadar, no Me parece así Sí, sí Sí, sí Ya de esa hora Ya Si, no, me hechado el botiquín No lo llego Es que antes no podes andar con el botiquín Ya, ya, pero Pero a ver, en esta temporada No, me hechado Y Antonio, ¿qué luz lleva? ¿Eh? Creo que llevas un luz, bueno Una, una metrallita Y si es Morada, ¿verdad? Y esto es un poco Un poco de flojo Vamos a ver si aquí han cogido el, el cofre este del hacer Ese A ver, está aquí Ah, ya está todo aquí Hay gente que vale aquí Voy Espera, espera, espera Que va solo, ¿eh? Es que te he ido para el otro He ido para el otro Aquí Si le das madre, se asusta Ese es el bot, ese es el bot Ya, claro Le doy yo, le doy yo el bot, ¿no? Hombre Antonio, que lo está abierto Se ha puesto a darte con el pico No, o sea No, a A quitarse Joder, venga Voy, este otro Ese es el bot también Ese sí, este sí No, que va, que va, que va No, no, no 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 Es que hay un zomito grande Vamos a coger este zomito Ah, aunque es vida, la que me falta Tienes un francotirador ahí, bongo Tengo ya uno Ah, sí Pero se era morado Voy a cogerle ya Ya, pero este lo tengo modificado Vamos, bueno Rejante ejecutor, reavir Este tita, Antonio, vamos a buscar gente Que si no la pastilla para YouTube Me va a burro Ya Gente, vamos a por el bote A por el bote ese A ver que sale A ver que me cubre del todo y me voy a Las pichas son mejor, bongo ¿Sí? Tira la caja Tira la caja y coge los trozos Sí, pero tienes que llevar eso Tienes que llevarla descomprimida Claro Como si fuera un archivo así Porque si no Bueno, os aviso Vente, 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 que se van a dar dos aquí Os aviso Que viene ya para casa Mi kit de gamers Para poder jugar con teclado y ratón ¿Hasta has comprado algo? ¿Hasta has comprado algo? Sí Míralo, míralo, aquí estamos Vale, vale 110 Guay, tienes ahí al grupo entre 110 110 Falta uno Ahí, 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 a por ese Ahí, ahí, a por ese Estos son bots también, eh Los han movido, no han disparo para acá Vaya, vaya Pues se están escapando para protegerse Está aquí abajo, está aquí abajo Tíraselo aquí Aquí no está Está aquí abajo Aquí Hostia tú Hostia Como iba Y vos me fue más rebañado, eh Sí Coger este Eh, me voy a botiquines ¿Llevas tú gordo? No llevo nada yo de vitaminas Llevas, llave, llave, llave esto Los gordos estos A ver, pues los cambia por este Madre mía, cómo va Ahora sí, ¿no? Ahora te gusta, ¿no? Lo que llevo, ¿eh? Sí, sí, ahora sí Ahora sí Antonio, que te ducha No está de nombre de chanas Ahí no está la de contratar Luego St También Este es un trato ¿Cómo os? Eh, 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 tiro aquí Son los únicos que faltan, ¿eh? Seis, quedamos seis Queda por qué Espera ti, Antonio, espera Echate eso Echate eso Tome, porque estoy Si no me van a ver Directos que yo Atremedallon Hay que ver que si no circula muy pequeña, tengo que arreglar Lo que pasa es que ahora no se le ha calzado los dos Eh, bueno, pero poco, no tanto como si los lleva todos un ¿Dónde están? 110. Arriba de la colina, por detrás. Ahora. 110. O que ya le veo por de mí los vigiles. Ya andable 110 eh. Va bajando uno por la colina. Este es el que tiene que hacer daño. Estamos en su puta madre, tío. Vente, vente, vente aquí. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Buah, me he jodido. Has puesto la torreta. Ten cuidado con la torreta. La torreta aquí no me llega. No, ya. Ya, ya, ya. Buah, me he jodido entre todo. No, varo. Ah, vaya. Hostia, cuidado con el Franco tirador arriba. A ese. cuidado 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 con el freto tirador pero no tiene mira este no es tuyo sí sí tiene sí lo demás hay que hago un nuevo 20 conoces el concepto qué concepto que no miras con la mirilla que disparas con el francotirador sin mirar y la gente del caldo hijo de puta tío otra otra que te ha puesto aquí el cabrón no 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 es que el bot este no lo tira el bot esto lo tira él te va a joder no te va a joder joder ya que si es el bot no no que no es el bot que no que no es el bot que me lo tira el bot no vale vale pero a lo mejor lo han metido de nuevo vamos que este ya es tuyo venga muy bien te falta curarte un poco que te has quedado ahí a medias ponte aquí en la esta ponte aquí en el seto en el seto ten cuidado no vaya en la revivir a ver que arrematarle sí o sea ahí le tienes vamos ya es tuyo pues te queda te queda la vida solo porque estos son otra vez el cabrón me cago en su puta madre nada es que el que te hace poco daño pero otra vez te has localizado corre perro te quedas tú y una pareja eh si va bien y encima cogete ese y tomatele uno y un escudo se ha quedado por ahí eh ahí madre mía madre mía ok ya son tuyos eh muy bien recarga todo si si has visto bongo que jugando somos malisimos pero aconsejando jajajajaja ha puesto a lo otro lo dando ánimos joder ahí tienes a esta es la vida muy hostia muerto ah pues no la vida es la pareja lo que pasa es que le tienes que haber rematado porque a lo mejor le reviven no yo creo que no 110 madre mía se la va a sacar el cabrón eh si toma jajajajaja vamos 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 como juega empezamos vamos es la primera vez vamos si creo que si que es la primera es la primera la mía si le he dicho le he dicho al tío a Antonio voy a darte trabajo para que subas contenido a youtube jajajaja ahí lo tienes eh si si ahí está bien tío ¿cuantas que iban a ser al final no me salen? ¿cuantas? ¿lo tienes? que me salió tío dale a la m a ver cuantas eliminaciones yo tengo dos y dos asistencias ¿y yo? no lo sé lo tuyo no lo sé dale a la m si le das a la m te sale en la m no me sale ¿no? eh pues ya no me sale ya ah si ahí 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 donde pones el mapa pone el mapa no pero que aquí estoy si en el mapa te sale en el mapa el botón del mapa ahí ahí 5 5 que ¿dónde está? 5 en total ¿dónde lo ves? 5 en total no 5 no 5 tú y 2 mi tío 5 yo ¿dónde lo pones lo de 5? dale el mapa otra vez dale el mapa ah si 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 5 y 2 si ahora lo veo ya ya que qué 2 ping